Estuvimos hoy reunidos aquí en Bagaces con las familias que fueron afectadas por el huracán Otto en 2016 y que aún no han podido resolver su problema de la vivienda. Si bien es cierto, el IMAS ya había cumplido con darles lo que necesitaban en forma inmediata, además de buscarles la posibilidad de pagar un alquiler, lo cierto es que aún no han resuelto su problema y entonces decidimos aumentar el beneficio del alquiler por seis meses más. Nos reunimos con ellos, las familias quedaron satisfechas y el compromiso, tanto la institución de seguir coordinando con el sector vivienda para que se les resuelva su problema, las familias también se comprometieron a hacer todo lo que sea necesario, a llevar todos los cumularios y documentos que se necesitan para que pronto puedan estar disfrutando de su casa.